Yo recomiendo de lleved todo, que vengan aquí al solecito, la terraza, un aperitivo, una géine que enfresquita, un montadito de vendresca con ajitos tiernos, pero luego que alarguen, comes y después la copa de después, te puedes quedar aquí hasta las tantas de la noche porque puedes volver a cenar, que eso lo hemos hecho todos yo creo aquí mucho, lo de quedar para el aperitivo y salir a las 2 de la mañana, eso sí, lo hemos hecho todos y es un recuerdo además, ahora claro, lo hacemos menos porque tenemos hijos, pero es algo super, que llegas a lleved y no sabes cuando vas a salir. Sobre todo ahora me gusta mucho cuando vengo a los aniversarios, porque me reencuentro con gente que hace igual mucho tiempo que no he visto y como nosotros creamos como una familia, gente así como éramos gente muy de verdad y todo, quedamos como ahí como una familia y luego pasa el tiempo y no te ves por circunstancias de la vida, entonces los aniversarios es como volvernos a ver todos y es muy entrañable, a mí son, los aniversarios me gustan por eso, porque siempre ves a gente que hace tiempo que no has visto y es como si no hubiera pasado el tiempo, es como si no hubiera pasado los años o los ves y es como el primer día igual y recordamos, claro, y recordamos lo bien que lo pasábamos aquí.